Es un taquero pero hay un Godzilla atrás Mi punto débil Explico que vendería mi alma por ti, señora extraña que no conozco pero el que dibuja lindo Hello, mi nombre es Sara Y el día de hoy, como muchos años Les voy a enseñar lo que compré en la convención de anime En la mole que se hace aquí en la ciudad de México como una vez al año Esta vez hicieron como una edición específicamente de anime Otras veces como con superhéroes Esta vez fue puro de anime Y amigos, compré muchas cositas Me encanta, siempre siento que en México Los prints los venden más baratos que en Estados Unidos Y yo aprecio mucho eso pero me siento mal porque digo Deberían ir a Estados Unidos y hacer una lana con los dólares de los gringos Entonces ya saben que a mi me encanta comprar fanart Me encanta comprar de la Artist Alley de los artistas Realmente no me gusta tanto ir a comprar mercancía Pero uff, uff, en el Artist Alley Horas, horas me paso ahí Quiero dar un shoutout a todos estos artistas Y además enseñarles algunas cositas lindas Que pueden comprar en convenciones de anime Y cosas lindas que conseguí Me encanta hacer estos videos porque les digo Siento que es una manera de enseñarles un poco del arte Que otras personas hacen Y también enseñarles cositas lindas que hay Así que sí, pónganse cómodos y empecemos Ahora quiero empezar este video simplemente diciendo Una gran gracias a una personita que me regaló esto Es una My Melody Pero es como un llaverito Está precioso y se acercó y me dijo Ay, oye, te puedo dar esto Y así como, oh my god, para mí Güey, me sentí tan especial Pero sí, esta vez la verdad es que la gran mayoría de las cosas que compré Fueron posters porque quiero tapizar mi pared Que todavía le falta como bastante También compré unos stickers Y vean, compré este, un como botecito misterio donde venía este Está muy bonito, la verdad es que yo no sabía a qué iba Pero vean, tiene hasta un corazoncito en esta parte O sea, está adorable Encontré este pin El pin tiene un café, una concha Y dice un cafecito y achingue Me sentí identificada No sé si está enfocando Espero que sí Espero que esta madre esté enfocando Si no voy a llorar Y pasando con las stickers Les voy a dar un close up Pero vean, compré estas Que creo que son de Hanako Pero creo que no O sea, yo pensé que eran de Hanako Pero la chava como que dijo de otra persona Entonces no sé qué sean Pero están preciosas Estas de comida kawaii Igual, o sea, es comida kawaii Todos necesitamos stickers de comida kawaii Esta que es una muñequita así como de las de México Pero vestida como de Nezuko Me encantó Se me hizo súper original Y de hecho el original es en acuarela Esto solo es un print que es un sticker Hablando de muñequitas mexicanas También compré pues la tradicional muñequita mexicana Tienen un nombre, no sé cómo se llamen Pero están lindísimas Yo quiero ir a comprar una a un mercadito ¿Alguien que me lleve a Coyoacán a comprar una? Muchas gracias Esta sticker que dice Es el pinche hot cake kage Me encantó Estas que son como de cosas mexicanas de un domingo Estas que son dos morras No sé, la neta no sé quiénes sean Se me hicieron lindas Esta que es una Sailor Moon Pero, pero, o sea Tiene candy Ay, no, la amo Está súper linda Y esta rojita que la neta se me hizo estética Compré estas que son como tipo estampilla también O sea, el art style me encantó Estas de gatos Específicamente porque hay un cocodrilo comiéndose un gato Y encuentro eso sádicamente kawaii Y esta libretita Porque me gustó mucho el gato Como que me habló el gato O sea, vean Está muy bien vestido Pero sí, esta nomás es una libretita Y adentro tiene de qué puntitos Me gustó mucho Aparte esto no estaba cara Esta artista me encanta lo que hace Vean, o sea Toma fotos Y en base a esas fotos Pone como los dibujos encima Está genial Y platicé un rato con ella Y me estaba diciendo Que justamente fue a Corea y a Japón Y pues ahí estaba tomando las fotos La verdad es que es súper linda la chava Y vean sus dibujos Están preciosos Me encantó De hecho es de las chavas Que vi que iban a estar Y dije Le quiero comprar Necesito comprarle Entonces así que vi su puestito Dije Toma todo mi dinero No es cierto Necesito comer Pero vean qué padre O sea, me encanta el estilo De combinar como la cosa real Con el dibujo Y igual sus cosas que no están En ese estilo Están preciosas O sea Bro Mi sueño es verme así Estoy delusional Pero está bien Pero sí, esa chava tenía unas cosas Tocamás De este artista Igual les voy a conseguir el arroba Pero Desde el año pasado Quería este print Y solamente había uno Y una amiga Lo había visto primero Entonces le dije Órale, tenlo tú Pero güey Yo también lo quería Y ahora estoy muy feliz Porque finalmente lo tengo Compré esta chica mazapán Güey, vean a chica mazapán O sea Amamos a chica mazapán Me encanta porque Muchas cosas que compré En la convención aquí en México Están combinando como Cultura mexicana Pero kawaii ¿Saben? O como Japón Me encanta esa combinación Siento que de alguna manera Van Ay, no sé Me encanta Compré esto Que de hecho No es un póster chiquito O sea, es un sticker Pero lo voy a usar como póster chiquito Porque me gusta como póster chiquito Este print Que, oh por Dios Es de la misma chava Que son las stickers Tipo estampilla Pero vean esto O sea, el detalle El dibujo El talento Oh my god Les digo O sea, si yo voy a gastar dinero Va a ser apoyando a artistas Amigos Tenemos este Que está igual súper lindo Igual les voy a dejar por aquí El ad Es como, bueno No sé si sea cupido Pero yo lo interpreto Como que es cupido Y el amor Me hace mucha falta Pero amor De alguien hombre O sea, mi mamá me quiere Creo Espero Y vean Tanjiro Igual me encantó Como el estilo De esta persona O sea, vean Está padrísimo Además de que me gusta Porque O sea, no es acuarela Es un print Pero parece que fuera acuarela El tipo de papel La verdad es que me encanta Este siguiente artista En verdad Si fuera por mí Le compraba absolutamente Todo el puesto Estaba asombroso Padrísimo O sea Ay no sé A mí me fascinó De que lo vi Y dije ¿Cómo te explico Que vendería mi alma por ti Señora extraña Que no conozco Pero el que dibuja lindo Primero que nada Tenemos esta calle Como típica Así como de día de muertos Con la gente como maquillada Vean el detalle O sea Wow En verdad Este fue creo que De mis prints favoritos Me encanta Igual esa chava Tenía como les digo Muchas cosas como Inspiradas en la cultura mexicana Pero hazlo kawaii Entonces también tenían esto Güey Es un ajolote Y la chava está en kimono Pero es claramente un oxo Pero en japonés Y el taxi Pero la calle Parece en japonés Este es el tipo de combinaciones Este es como la cúspida De lo que te digo O a lo que me refiero Cuando te digo De esa combinación Entre culturas México-japonesas Amé este print Es verdad Lo quiero marcar Me encantó Igual de la misma artista Tenemos esta Que es una parada De autobuses Slash metro Con un montón De conejitos Güey Comiendo tacos Al pantón Hubiera pagado El triple De lo que pagué No me acuerdo Cuánto costó Hubiera pagado El triple Está súper original Y aprecio Y aprecio Y aprecio mucho Cuando la gente Es original Igual compré Estos ajolotes Tipo talavera Que igual Me encanta El tipo talavera Por ahí tengo Un print De otra artista Pero también Como tipo talavera Me encanta Igual esta chava Vendía stickers Que son estas Igual tipo mexicano Vean por ahí Hay un elote Hay un taquero Por ahí hay como Una paletita de charrito Una de las muñequitas Igual le compré Estas Que son un montón De panes dulces O sea El detalle El estilo me encantó Está súper estético Y me encanta Esa apreciación Por la cultura mexicana Pero hecho bonito Saben Hecho muy Muy estético Amé También tenía Este print Que me dio mucha risa Vean dice Las penas con pan Son menos Y es un montón De panecito De alguna manera No soy de pan Pero esta señora Hizo que se me antojara El pan Igual continuando Con esta combinación De culturas México-japoneses Es un taquero Pero hay un Godzilla Atrás Es lo primero Que compré O sea Entré Lo vi Y le di mi dinero Le dije Ten No sé cuánto cuesta Ten Está padrísimo Les digo Son cosas que se me hacen Súper originales Y en verdad Siempre soy de la idea De que si voy a gastar dinero Prefiero gastarlo Ayudando O apoyando A gente que vive De hacer arte Que no sea Cualquier empresa china Que hace Un montón de cosas O sea No tiene nada de malo Comprar merch Tengo merch Pero en general En las convenciones Si las artistas En verdad Son Mi punto de vida Pero ahora es que cuando fui Yo neta dije Ay Voy Voy dos horas Así de que me voy a una vuelta Grabo un par de cosas Y me voy Estoy ahí como ocho horas Ayuda Tenemos estos dos prints Que se me hacen muy lindos Es que en verdad Desde el manejo del color Está padrísimo Estos son de los que no me acuerdo bien De quiénes eran O sea No me acuerdo de su arroba Pero me encanta O sea En verdad Dibujar así ¿Cuántos años te costó compañera? Porque yo apenas puedo dibujar A monitos de palito Vemos este Que de hecho Igual me gusta platicar con ellos Me gusta como saber La inspiración de las artistas Para hacer lo que hacen Y así Es que por eso me tardé Ocho horas Vean qué bonito print O sea Me dijo que lo tomó en Kioto Y de hecho ahora que fui a Japón Creo que sé específicamente Desde qué piedra tomó esta foto Porque tengo una foto muy parecida Pero ya pues lo hizo dibujo Le añado a la niña Me encanta el estilo O sea Como tipo acuarela Pero no es acuarela O sea Es un print O sea Bueno Lo original es acuarela Pero es un print Y parece que es el original Y me encanta ese estilo Igual aprecio mucho Como ese tipo de arte Se ve precioso Y de la misma artista Le compré este Que me dio muchísima risa No sé si se acuerdan De este meme que decía ¿Será este mi ser amado? Güey Pero está en japonés ¿No? Y todo animificado Y aparte brilla ¿Será este mi ser amado? ¿Será este mi ser amado? Me sentí identificada Me encantó Me encantó Se me hizo súper original Tenía varios de este tipo Que Dios Me dio mucha risa La chava de este Puesito también Oh my god Hice muy buena plática con ella Estuvimos hablando como de Japón Y de ese tipo de cosas Que también es lo que me encanta De ir a ese tipo de lugares Porque en verdad Se abre mucho como El lugar a que puedas conversar Y hablas como de su arte Y sus experiencias Y en general La gente es muy linda Este me encantó Porque literal Estaba viendo Todos tener una frase Y esta frasecita Literal Se cuenta que alguien vio Así de que Me vio a los ojos Esta imagen Y dijo Voy a leer tu alma Y lo voy a poner En este lugar Y lo pusieron Pusieron lo que hay en mi alma Pero vean La frasecita dice No importa a donde vayas Las cosas siempre serán iguales Si tú no cambias Madre Es que yo si soy así De que ya no me gusta algo Me mudo O sea no sé Me aburro muy fácil Y It's calling me out O sea Me está acusando Creo que es mi culpa Me encantó Me encantó Me gustó mucho Y en verdad Sentí como una conexión Ancestral También de la misma persona Compré este gatito Que también lo que me gustó Fue que por cada De estas de gatito Que comprabas Donaban una porción Para rescatar gatitos De la calle Además de que estaba muy bonito Entonces dije Órale va Estos dos La verdad es que se me hizo Un muy buen deal Los dos eran por 50 Porque según esto Como que hubo un error Al imprimirlo Que si lo veo O sea vean En esta parte Está un poco amarillo Y creo que en esta parte Es como que estaba Medio doblado por acá No lo sé El punto es que lo compré En descuento Pero a mí me sigue siendo Padrísimo Esta arte Igual es de la misma chava Pero está padrísimo Uno en blanco y negro Casi no tengo cosas En blanco y negro Y el manejo de color Igual en este me encantó Aprecio muchas cosas No puedo hacer arte Personalmente Pero aprecio mucho verlo Me da sedotonina Otro que compré Que si se me hizo un poquito Caro a comparación De los demás Pero la verdad es que Nada tan caro A comparación de Estados Unidos Y me encantó Como esta serie Porque les digo Cosas inspiradas en México Pero hazlo hawaii Hazlo bonito Y vean Primero que nada Tenemos este osito Del oxo Alistándose Para ir a su trabajito Me encanta Y se pone su pin Con su nombre Y su uniforme Y está listo Para ir a la tiendita Güey me encantó Se me hizo súper bello Y aparte le dicen oxito ¿Sabe? Porque oso oxito Suficiente Es el mismo osito Pero esta vez en su tiendita Y pues es un sticker Compré este pack De stickers Trae cuatro Ahorita les enseño Close up Pero por ejemplo Esta primera Es un panda rojo Vendiendo elotes Todos necesitamos Un panda rojo Vendiendo elotes Un osito taquero Un conejito Comiéndose un esquita Bueno un elote Y un conejo Con una marucha En el metro Amé Amé Esta serie de conejitos Que les digo Es ese tipo de papel Que parece que es acuarela Pero pues es un print Pero vean que bonito Estos están Son conejitos aesthetic Tomándose un cafecito aesthetic En un lugar aesthetic En la ciudad de México O aesthetic En Bellas Artes aesthetic Todo es aesthetic Y por último conseguí esta Que estoy dudando mucho Si comprarla en grande Porque se me hizo muy tierna Está muy wholesome Como que hay algo en esta imagen Que me da mucha nostalgia Pero es una posada Obviamente con animalitos Entonces el osito Está como rompiendo la piñata Y luego aquí tienes como Bebés pingüinos Con bengalas Se me hizo muy bonita Y estoy considerando Seriamente comprar Uno de estos en grande Porque está demasiado bello O sea No sé Me dio mucha nostalgia Me encantó Eso es Todo lo que compré En la convención Soy una sucker Por la Artista Ali En verdad por favor Cuando vayan a la convención Pásense primero A gastar el dinero A los Artista Ali Y luego comprar otras cosas O bueno no sé Es que yo no soy coleccionista Y nada Entonces aprecio muchísimo Como ese tipo de trabajos Honestamente Toda esta pared Casi casi está llena De posters Y la gran mayoría Si no es que Absolutamente todos Son fanart Y me encanta Y me hace muy feliz Despertarme y verlo Porque no sé Me encanta Me fascina Eso es lo que me hace feliz a mí ¿Qué te hace feliz a ti? Dime en los comentarios Sí dime en los comentarios ¿Qué tipo de cosas Te gusta comprar en convenciones? O sea ¿Qué vas a comprar? ¿Vas a comprar prints de artistas? ¿Vas a comprar autógrafos O fotos de tu gente favorita? ¿Vas a comprar mercancía? ¿Qué son las cosas Que compras en las convenciones? Porque tengo curiosidad De que he comprado A otra gente Que sí está estable mental Y no se va directo A gastar el dinero De la quincena Al artista Lee Quiero ver ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo se siente estar estable? Pero sí Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Por favor, por favor Ve a checar Las páginas de los artistas Para que vayas Y les eches un ojo A su trabajo Tal vez les hagas alguna comisión Los apoyas Pero ya que sea millonaria Voy a hacer una escuela De arte o algo Porque me encanta Pero sí Muchas gracias por el video Tan la manita arriba Si te ha gustado Vamos por perrito Ya que terminamos Me gusta terminar los videos Con perrito O sea, creo que desde ahora Terminaré los videos Con mi mochi Se llama mochi No se llama perrito Y dale la manita arriba Si te gustó Suscríbete al canal Para más contenido Así que está aquí de viajes Y no olvides perder Algo que aportar Y no olvides Prender esa campanita De notificaciones Para que te avise Que la edad es que Esta chica Y perrito Soda un nuevo video Eso ha sido todo Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Te amo Te amo Eres la razón De mi existencia Te tengo que bañar Te amo 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 Te amo